Y qué día estuve viendo que estaban presentando las cárceles más crueles del mundo. ¿Dónde están las cárceles más crueles del mundo? Hay una que está en uno de los países del África. Hay una cárcel. Tiene capacidad para 700 reclusos y hay 3.000. 3.000. Duermen en el piso. Lo que comen es yuca picada así como para los animales con cáscara, la sancocha sin sal. Los parásitos se los están comiendo. Algunos le han comido la cara a los parásitos. Y como es uno de los países atrasados, los expedientes de esos reclusos están arrumados, que tienen años y no le han resuelto la situación. Y tiene ahí 3.000. y la otra cárcel, el Curel del mundo, está en Bolivia. Oiga, oiga, oiga lo que, hermano, para el entendido, oiga lo que estoy diciendo. Y mire, y usted sabe cuál es el gobierno que hay en esos países. Oiga, está en Bolivia la cárcel, una de las otras cárceles crueles del mundo. Los policías llevan al recluso hasta cierto lugar, y ahí no lo vuelven a ver. La cárcel está en manos, en manos lo manejan, son los criminales, son los dueños de la cárcel. Y la otra está ¿dónde? Aquí está, la tenemos de vecino, en Venezuela. Se llama La Tumba. Las cárceles más crueles del mundo. También en otras partes hay gente que está en la cárcel, ¿están a dónde? Entre la tierra. Hay personas en algunas cárceles que no han vuelto a ver la luz del sol, la ven por raticos en cierto lugar que ven la claridad, pero el sol no lo han vuelto a ver. ¿Sí, señor? Amén. Y aquí cerquita, aquí en Colombia, tenemos una. ¿A dónde está? Ahí en Valledupar. ¿Cómo se llama? ¿Usted ya cómo se llama? La Tramacúa. ¿Quiénes están en la Tramacúa? Cerca de la Tramacúa, todo eso está un precio altísimo, esas viviendas por ahí. ¿Por qué se puso tan caro eso por ahí al lado de la Tramacúa? ¿Usted no sabe cuál es? ¿Por qué puso tan caro eso ahí? ¿Por qué? Se puso tan caro eso al lado de la Tramacúa, porque en la Tramacúa hay gente de plata allá. Los familiares se vinieron a vivir ahí cerca, porque tienen un familiar ahí en la Tramacúa. ¿Por qué se puso tan caro eso? Sí, señor. Entonces, note la pregunta que hace aquí. Dice que por la sabiduría del mundo, la gente no ha conocido a Dios. Dice porque si lo hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde? ¿Dónde? En la cárcel hay gente estudiada. En la cárcel hay ingenieros, hay doctores, hay profesores, hay alcaldes, hay senadores. Están en la cárcel. Y hay otros que andan huyendo. Por ahí dice, ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está lo que escriben? ¿Dónde están? Y también dice, ¿Dónde están? Hay mención a los magistrados. Frente a la necesidad del ser humano. Yo hablaba con el hermano Miro estos días y la hermana Edilma. Yo estaba de pastor por acá cerca de Pelaya, en Adiacucho. Me llevaron a un evento para el sur de Bolívar. El hermano Miro dice, él abrió esa obra allá, hace años. No estaba en el banco. En un municipio que se llama Puerto Rico. Yo voy a predicar allá en el evento. Bueno, prediqué el viernes, sábado y el domingo. Cuando yo llegué a orar, ya llegué, ya había, había una señora, una mujer orando ahí, pero a mí me llamó la atención. Estaba orando. ¿Qué vestido tal? Uy, qué vestido tenía esa mujer. Yo decía, ¿Quién será esa mujer? Yo me puse a orar y oré un ratito y cuando yo me senté, ya ya se había sentado. Me quedé mirando aquí. Y eso, ¿qué modelo ni qué modelo? Eso no tenía presa mala. Qué mujer bonita, hermano. Me llamó la atención. Yo, oiga esto. Bueno, y empecé a predicar y a enseñar así, de la manera como usted me ha oído. Cuando terminé, Dios se movió. Bueno, cuando terminé de predicar, estaba saludando a un hermano cuando el pastor me llamó, hermano Adrubal. Y que hay una señora que quiere hablar con usted. Y yo, ¿Quién será? La pintica esa que tenía, hermano. Y yo, ¿Y para qué soy bueno? Y me dijo, para mucho. ¿Y para mucho? Y empecé a hablar. Y dije, ¿Y qué? Dios, mire, le voy a contar. Todo, muchas cosas de las que usted estaba enseñando, todas me iban cayendo a mí. Todo me iba cayendo a mí. Y yo, ¿Por qué? Dios, yo vivo en un, yo vivo una tragedia, estoy viviendo una tragedia, estoy viviendo una situación y dije, ¿Por qué? Dios, mire, yo, yo me levanté con un tío que tenía mucha plata, muchísima plata. Yo he visto plata, hermano. Y yo, ay, ¿Y el tío qué? ¿Tenía alguna finca o qué? ¿Una finca de ganado o qué? Dios, no. Él era narcotraficante. Y usted, ay, usted anda sola. Digo, el, el marido que, que tenía, lo mataron. Y el, y al tío también. Digo, yo he visto, yo veía, eh, nada más cuando llamaba al tío, por donde quisiera yo viajar, por donde quisiera viajar, cualquier parte del mundo, y el de dónde, ay, no, no, me decía, ¿Para dónde iba? Yo he visto plata por bultos, pero yo no he sido feliz. Yo no he sido feliz. Y se le bajaron dos chorros de lágrimas. Y en eso que ella me estaba diciendo, va pasando una hermana, una hermana negrita, con el cabello así un poquito como tostadito. Y eso parecía una, una, una pata con un poco peladitos. Y la canillita parecía una mirla. Pero se le veía la gracia, la sonrisa, iba como que Dios me la, la cruzó por ahí. Y yo le dije, vea qué cosa, hermano. Yo, mire esa, esa hermanita que va ahí. Mire, hermanita que va ahí. Mire, la canillita parece una mirla. Y le digo que esa, hermana, ahí donde va. Estoy seguro que la casa donde ella, donde ella vive es un rancho, de barro. Y yo creo que esa, esa mujer ahí donde va, no va, nunca ha dormido en un colchón donde ha dormido usted. Y mire cómo refleja la gracia, la sonrisa que lleva esa mujer con esos niños. Mire cómo se le ve la gracia. Y una mujer tan hermosa como usted, si se da cuenta, lo que le ha hecho falta a usted en la vida, Dios. Dios. Porque la necesidad del ser humano no es económica. No, eso, eso está comprobado. Puede gritarlo usted, hermano, que predica en el barrio. Hermano, usted que está en el colegio, joven, que trabaja en la empresa, donde puede decirlo con toda libertad, que la necesidad del ser humano no es económica. Porque si fuera económica, ¿por qué hay gente con plata en las cárceles? ¿Por qué hay gente con plata huyendo? Se puede comprar la cama, pero no se puede comprar el sueño. La Biblia dice, y a su amado dará Dios sueño. La Biblia también dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, a Dios se necesita para dormir. Ay, entonces, ya lo que es sabroso dormir. Y hay gente que no, hay gente que no, no pueden dormir. Sí, señor. Bendito nombre de Jesús. Entonces dice ahí, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escribo? Yo una vez estuve, estuve por allá, Magdalena, muy cerca de Montpós, en Piguinho, y estaba hablando con una, con una doctora. Y empecé a hablarle. Y, ay, esa mujer, hermano, pinta, hermano, botas, calzado, no, hermano. Y, y viviendo con, con gente de plata. Y un día empecé a hablarle del Señor, hermano, y empecé a hablarle lo que brindaba a Dios, lo que es Dios en la vida del ser humano. Y enseguida, hermano, a medida que le iba hablando, parecía una guanábana madura, era el chorro de lágrima, aferriando, hermano. Nunca había podido ser feliz, hermano. Nunca. Nunca. Y lo que, y más de uno de los que estamos aquí en, en esta noche, podemos decir, que Dios no miente. Cierto, Dios no miente. Y el Señor, Dios ladrón, no vino sino a matar, a destruir. Pero Dios, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en qué? En abundancia. Y sólo que el Señor, en la vida del ser humano, vida, vida, y en abundancia. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bendito nombre del Señor. Bendito nombre del Señor. Razón tuvo el Señor. Oiga, razón tuvo el Señor. Que se dio, que subió, y se quedó mirando a Jerusalén. ¿Y qué dijo? Yo le estaba mirando a Dios, Jerusalén. Jerusalén. Tú que apedreáis, a los que te son enviados, los matáis. ¿Cuántas veces quise tenerlos juntos? Como la gallina, a junta que, sus polluelos. No quisiste. Pero vuestras casas serán hechas, ¿qué? Desiertas. Y una vez iba caminando el Señor por un lugar, y se le acercó un hombre, un hombre joven, que le dijo, Maestro bueno, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él pensó, que con esas palabras, ya se iba, ya dio con eso, lo voy a impresionar al Señor. No. El Señor muy sereno dijo, ¿por qué me llama bueno? Bueno solo hay uno, y es Dios. Y le dio, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dio, guarda los mandamientos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dijo el hombre? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor sabía todo eso. Pero ahora sí le, Dios vamos a tocarle la parte, vamos a tocarle el bolsillo. Dios vamos a tocarle el bolsillo. ¿Y qué le dijo? Vea. Antes de tocarle el bolsillo dice, cuando él dijo así dice, y el Señor lo amó. Y si lo amó, lo miró con misericordia. Porque veo que estaba como insistiendo, dice lo amó. Y en eso que lo amó, le tocó el bolsillo. Le tocó el bolsillo. Le dio, vaya y venda. Desenrede todos esos enredos que tiene. ¿Y qué? ¿Ah? Reparte eso y sígueme y tendrá tesoro. Venga, venga. Le cayó un baldao de agua, hermano. ¡Ay, desprendese, hermano! Y así, gente, para hermano, lo van a evangelizar y los hermanos salen a evangelizar y el otro le está hablando y enseguida, hermano. Algunos enseguida, ¿y los diezmos? Algunos dicen, el culto va bien mientras que ustedes, mientras que ustedes están cantando, pero cuando empiezan a recoger la ofrenda, está ahí, está ahí bien. Eso sí no me gusta a mí de los cultos. Eso sí no me gusta. Una vez en la Sierra Nevada estábamos haciendo un culto, hermano, estaban los billetes de 50 saliendo en esos días y estábamos haciendo un culto allá en el parque, allá en Palmor y que estábamos promoviendo la ofrenda. Dijo, hermano, vamos a recoger la ofrenda, misionera. Los amigos no están en obligación de ofrendar. Y me acerqué, yo eche para acá, mano, el micrófono. ¿Quién le dijo a usted que ellos no tienen obligación de ofrendar? ¿Y quién le da la yuca a ellos? ¿Y quién le da el agua? ¿Cuánto vale un tanque de oxígeno? Todo el mundo le debe a Dios. A ver, ¿alguien habrá en esta noche que no le deba a Dios? Todo el mundo le debe a Dios. ¿Cuántos años tiene usted, amigo, hermano? ¿Cuántos años tenemos? ¿Cuánto vale un tanque de oxígeno? ¿Cuánto vale? ¿Cuántos tanques de oxígeno se verá, nos veremos consumidos y no hemos pagado ni cinco? Y empecé a explicarlo, hermano, y la gente entendió los primeros que empezaron a traer ofrendas, billetes de cincuenta, fueron los amigos. Pero ese hombre no entendió cuando el Señor le dijo, el Señor le planteó un negocio, le pintó un negocio y le cayó una tristeza y se fue. Y el Señor se quedó mirándolo así. Y le dijo al discípulo, mire cómo va aquel, le pintó un negocio y no lo quiso recibir. Ah, no lo quiso recibir. Y ahí donde dijo el Señor, ¿cuál difícil es pasar el camello por el ojo de una aguja? Y es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que ese que va ahí avariendo, que nunca se ha llenado, entrar al reino de los cielos. Cuando el Señor dio por el ojo de una aguja, no piensa que es aguja de pegar botones. No, la ciudad era enumurallada. Y entonces cuando cerraban el portón de la ciudad, por el, por el relé de la muralla, dejaban una pequeña grieta. Y el que quedaba por fuera, pues claro, tenía que, el camello tenía que tirarse al piso y pasar a rastra. Por ahí entraba la ciudad. Esto dijo el Señor, qué difícil pasa un camello, pero pasa. Pero ese avariento que va y no, es muy difícil. El Señor le pintó el negocio y no lo quiso recibir. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después de ese negocio que el Señor le planteó a ese hombre? Cuando digo al Señor, vuestras casas que eran desiertas, hay de las que estén en cintas en aquellos días. Que no vaya a ser en tiempos de invierno o en días de reposo. ¿Por qué? Porque el Señor sabía lo que venía. Después de la muerte y de la resurrección del Señor, ¿qué pasó? En esos días que estuvo el Señor, Israel estaba bajo el imperio, ¿qué? El imperio romano. Pero había, ¿qué? Había un concordato. Ahí estaban, ahí en un acuerdo. Solo Israel le pagaba tributos a Roma. Israel manejaba la parte religiosa y los romanos manejaban la parte, ¿qué? Jurídica. Pilato era romano. Por eso Pilato cuando lo trajeron al Señor y la gente gritaba en la calle y Pilato le preguntaba, mira, de todo lo que te acusa, ¿qué dices? El Señor se quedó callado y volvía y le preguntaba, en eso le preguntó, ¿verdad que tú eres el rey de los judíos? Y el Señor dijo, pues tú lo has dicho. Y entonces le preguntaba y el Señor no le encontraba y a lo último salió Pilato allá para la terraza, para él que era en el segundo piso, allá salió y le dijo, no encuentro ninguna falta en él. Y la gente gritaba, suéltenos a quien, suéltenos a Barrabás, que era un ladrón, un homicida y que muera Jesús. Entonces ¿qué hizo Pilato? Ahí donde Pilato se lavó las manos y se lo entregó a Dios, júzguenlo ustedes según las leyes de ustedes. Entonces Israel vivía en ese concordato pero después de la muerte y la resurrección Israel se sulevó. Se sulevó y que dijo, no le pagamos más impuestos a Roma. Y usted sabe quién era los que recaudaban los impuestos. ¿Cómo que le decían lo que? Los publicanos eran unos judíos que recogían los impuestos y dejaban una parte para ellos y la otra mandaban para Roma. Este saqueo se enriqueció. Iba dejando y iba dejando hasta que se volvió rico. Montó una empresa porque era el jefe de los publicanos. Pero después dijeron, no pagamos más impuestos. ¡Ah! No van a pagar más impuestos. Ahí sí se les vino la invasión todita. ¿Quién lo invadió? Tito. Ahí sí se vino con todo. Con todo. Y usted sabe lo que pasó. Usted ha oído. Rodearon a Jerusalén. Por eso el Señor dijo, ¡Ay! De las que estén encintas. Que no vaya a ser en tiempo de invierno o en día de reposo porque se le iba a venir una invasión. y rodearon a Jerusalén y el que se iba muriendo allá les tocaba, vean, a Zaito. Tocaba ahí se lo comiendo. Y esa, imagínate toda esa multitud de ejércitos romanos alrededor y por dónde se salían. Y esta que, Esta que los romanos lograron penetrar, derribaron la muralla y se metieron. Y eso hicieron un desastre. Oiga, un desastre. Que los poquitos que quedaron, el Señor dijo que quedarían como, que quedarían judíos errantes por toda la tierra. Ahora le pregunto, y el que el Señor le pintó el negocio, ¿qué pasó con las riquezas? ¿Dónde le quedaron las riquezas a aquel que no quiso aceptar el negocio del Señor? Si llegó Roma y qué, y tomó posesión de todo Israel. Tanto que, oigan, el nombre de la tierra de Canaán, tierra de Canaán le cambió el nombre. ¿Usted sabe qué nombre le puso? ¿Tierra de qué? Tierra de Palestina. El otro día cantaba un himno que decía tierra sagrada y bendita la tierra de Palestina. Y eso no se puede. Palestina era el nombre de una de una diosa de los filisteos. Entonces, para castigar a los judíos, los romanos le pusieron el nombre en tierra de Canaán, tierra de Palestina, honor a la diosa de los filisteos. Demos gloria en nombre de Jesús. Entonces, preguntemos, ¿qué era? ¿Dónde quedarían las riquezas? de aquel que no quiso aceptar el negocio que el Señor le planteó. El Señor busca a alguien que negocié con Él. Alguien que negocié con Él. Un día Dios me pintó ese negocio y yo se lo acepté. ¿Usted sabe qué estaba haciendo cuando yo llegué al Evangelio en los límites con Venezuela? se llama Los Escalones de la Muerte. Era Bonanza de la Marihuana. Allá tenía cultivo de marihuana. Y empecé a estudiar la Biblia. Yo nunca había ido a un culto. Una Biblia pareció una casa una Biblia vieja. El forro de esa Biblia era de bolsa de cemento. Y empecé a estudiar la Biblia una noche leí donde alcanzó una vela. La otra noche es donde alcanzó dos. Duraba hasta la una de la mañana. Y yo nunca había de un culto. Y cuando me invitaron ¿sabe quién predicó que ya murió? Hermano Silfredo Tapias. Era líder. O lo mandaron a hacer culto allá. Y recuerdo el mensaje que predicó esa noche. Jesús y Nicodemo. Se predicó. y yo me quedé en esa casa. Y cuando terminó el culto me acerqué a hablar con él. Digo pues esta noche había un poco Nicodemo aquí que no quisieron recibir al Señor. Si el Señor llega a venir en esta noche o si uno llega a amanecer muerto. Oiga hermano y yo si me dio miedo el Señor llega a venir esta noche y yo ya lo había leído en la Biblia que será como ladrón en la noche. O si llega a amanecer muerto y con qué miedo me acosté yo. Y el otro día que amaneció el día hermano que ya vi el cantar de los pájaros y todo así y estoy vivo todavía. Y me sirvieron el desayuno con él en esa casa donde habían hecho el culto donde hermano Luis García. Me sirvieron y cuando él cerró los ojos para orar yo los cerré también y se quedó mirando dijo muchacho Dios trató con usted. Y no pues usted verá y oraron dos tres hermanos el hermano Luis García y el hermano Cifreo y el otro que había subido con él oraron por mí. Hermano así fue que yo llegué al Evangelio y yo me fui para la casa estaba como como media hora y enseguida yo al otro día salí yo con la Biblia bajo el brazo con esa Biblia vieja hermano a evangelizar. ¿Qué conocimiento podía tener yo hermano? Yo empezaba a hablar de lo que yo sentía y la gente se ponía a llorar yo no sé si era de pesar que me tenían o era que yo los hacía llorar. Y cuando venía para Codaz aquí está la hermana Rú Lucas Tellar yo llegaba allá donde el papá de la hermana Rú ahí llegaba ahí le amarraba a los burros ahí en el andén de la casa y hermano y cuando iba yo de regreso hermano a mí hermano se le robaban los sillones los lazos a veces la compra ¿por qué? porque los burros se iban adelante y tú que me encontraba en el camino yo me ponía a evangelizarlo y llegaba a veces en la casa con el burro sin apero y sin compra ¡ay! que problemón hermano miro hermano y los hermanos míos en converso y este tipo se va a enloquecer este es un loco ahora ¿qué hacemos con este loco? hermano y un día en una vigilia oiga un día en una vigilia mire lo que pasó en esa vigilia apareció una muchacha con la cara torcida y el que estaba encargado del culto llamó a unos hermanos hasta el hermano Dago Dago yo fue a esa pieza ¿te acuerdas que los llevaron a una pieza y los metieron a la pieza a recibir poder allá para venir a enderezarle la cara a la otra imagínese eso sí fue mucha tragedia hermano y cuando los metieron en la pieza hermano algo pasó algo pasó alguien se me lanzó encima y me estaba horcando y me puso las rodillas acá y yo qué conocimiento podía tener y estaba recién entregado y yo como pude con los pies tumbé la mesa y se cayó el mechón de petróleo que habíamos metido entre los oscuros ahí hermano y yo dije una palabra que no la sabía hermano cuando yo me paré dije esta palabra que nunca se me ha olvidado lo que pasó esa noche yo dije hay inmenso poder en el nombre de Jesucristo la gloria la pertenece a Jesucristo y cuando dije yo eso quedé metido en un resplandor de luz que nunca se me ha olvidado ese resplandor de luz donde quedé metido que hablando en lenguas y se acercó se acercó a quien se acercó Emiliano García y me preguntó menos sabía yo eso me dijo hermano Julano Jesucristo vino en carne y yo le respondí clarito si vino en carne y pegó un grito gloria a Dios el hermano recibió el Espíritu Santo y de ahí para acá hermano eso nunca se me ha pagado a mí esa experiencia hermano el encuentro con Dios y el cultivo de marihuana lo dejé botado se lo entregué al que daba la comida que era un cuñado yo que se cargo de eso ah no eso fue otra lucha hermano y se hizo cargo de eso y yo me puse a sembrar yuquita maíz por ahí y él recogió la marihuana compró una camioneta sí señor él andando en su camioneta y yo sembrando yuca o maízito por ahí pero con el señor no pierde uno con el señor no pierde uno mire y el cabello me caía por acá por la espalda y mire donde me ha llevado el señor gloria a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre cuánto le damos un aplauso el que vive por los siglos de los siglos por eso muy claro dice donde está sabio donde está en pie hermano le estoy hablando verdad no le estoy inventando no le estoy por emocionar la gente no esto es verdad 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 esto es verdad y en Piquiño Maldalena siendo pastor fui a visitar a un hermano y cuando me dijo un hermano hermano ese que está tirado allá en el andén allá en la regaera allá afuera estaba tirado ahí yo acabo de venir del sur de Bolívar está enfermo es un hermano de nosotros y lo llevaron a Santa Marte de Santa Marte de Piquiño de Santa Marte y bueno le apareció el SIDA y hermano créalo que oramos oramos por él y el Señor lo sanó el médico de Piquiño que es un borracho empedernido le dijo Julano no sea parte del Evangelio porque usted tenía el SIDA a usted lo sanó ese Dios que tienen en ustedes y es el mismo que está aquí en esta noche si señor cuánto lo creemos que él está aquí en esta noche la Biblia dice que Jesucristo es el que dígalo Jesucristo es el que el mismo que más dígalo la iglesia mire mire los tres tiempos Jesucristo es el mismo de ayer el pasado el otro tiempo cuál es de hoy de esta noche y el futuro dice y de los siglos él es el mismo él es el mismo él es el mismo él es el mismo y siquiera la pasara para que le testificara le manda a Elizabeth que diera el testimonio dos testimonios tienen uno material y otro de sanidad iba a haber un culto especial allá en el banco iba por la calle con el nieto lo llevaba de brazos y esa noche iba a hacer el culto y le dijo así el señor es bueno hermano crea lo que el señor es bueno el señor es bueno hermano a veces no necesita de tanta oración sino de hablar seriamente con él y sabe que le dijo que le dijo ay señor vio unos zapatos en un almacén que no tenía con que comprar dijo señor tú eres bueno tú me puedes regalar para comprar sus zapatos para esta noche en el culto le dijo esa broma así al señor iba caminando salió por la calle se iba caminando cuando más el antiguo vio un rollito un rollito y la gente pasándole por encima la gente pasándole por encima y llegó el rollito un billete de 50 se agachó se regresó y compró los zapatos y llegó a la casa hermano y se traía una sonrisa hermano ni la samaritana cuando regresó que dejó el cántaro hermano me he encontrado uno que me he dicho todo lo que soy si que te pasó dijo el señor si es bueno mira lo que me pasó y mira los zapatos el señor me regaló los zapatos y hace poquito se enfermó ahí en la loma le dio hermano una alergia de tos pero hermano hice una cosa se venía en vomito y lloraba de una magia yo hice hermano yo ya que iba así desesperado y tanto la tos hermano que se vino en una fuente de sangre de sangre yo dije chavita la he hecho yo la me la llevo para el hospital dijo no que me la que no que no que no y yo bueno amaneció y calmadita y hermano y la mandé para Bayupar la vio un especialista que solo hermano que solo oiga la consulta valía 500 mil de alta ya de alta hermano esa consulta y cuando se quedó mirando le puso el aparato la miraba por la espalda la miraba por la otra y la miraba y decía usted que a usted le hicieron una cirugía yo no y volvía y le repetía a usted le hicieron una cirugía yo no digo usted aquí en el pulmón le aparece una cirugía ya ya que tiene cicatriz como que si a usted le vino operado y mírela como cantó en esta noche porque es que aquí están ustedes saben quien fue el primero que hizo la primera cirugía a la humanidad quien fue a donde la hicieron a donde en el edén ay que cirugía hizo Dios lo anasteció se quedó dormido y estando dormido que le diría el señor los sangres pásenme aquella aquel bisturín para acá uuuh rajo y cortó y ahora pásenme la aguja para coserlo que cirugía mano y después con esa con esa palo de costilla mano la cerró y hizo esas mujeres tan bonitas que hay hermano si señor el primer cirujano se llama Jesucristo donde aparece la primera cirugía de corazón sabe donde está en el libro de Ezequiel quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne trasplante de corazón aparece y pondré en ese corazón de carne que mi espíritu mi estatuto hay gente que dice que yo no puedo yo no soy capaz y eso usted no puede eso es verdad solo que caiga en las manos del mejor cirujano que Dios haga esa operación esa cirugía quita ese corazón malo de piedra perverso en ese corazón donde hay adulterio mentiras y él puede quitarlo y poner un corazón nuevo usted cree que él está aquí en esta noche pónganse de pie yo voy a invitar a alguien que le crea a él a ver hay una amiga venga quien quiere recibir al Señor en esta noche venga en el nombre de Jesús él puede hacer él puede hacer lo que el hombre no ha hecho porque para él no hay nada que dígalo la iglesia nada que imposible gloria a su nombre quien puede decir será que más de un hermano que puede decir a mí me hizo esa cirugía porque yo cambié a ver a quien le hizo esa cirugía el Señor de modo que si alguno está en Cristo que nueva criatura es bendito nombre del Señor quien más quiere venir habrá alguna amiga venga en el nombre de Jesucristo hay algún caballero venga quiero orar por alguien bendito nombre del Señor bendito nombre del Señor bendito nombre del Señor viene a recibir el Señor mira aquí viene una dama crea que Dios mire Señor crea que Dios puede hacer quien más quiere venir quien más quiere venir venga en el nombre de Jesucristo hermano aquí está el Señor alabanza su nombre jovencito jovencita venga 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 en el nombre de Jesús quiero orar por usted venga quiero orar por usted en el nombre de Jesucristo aquí viene otra dama hermano la iglesia digamos gloria a Dios que viene otra dama venga en el nombre de Jesús de Nazaret venga hay poder en el nombre de Jesús que tiene ella está enferma que se siente seguimos invitando a ver hermano hacer que los hermanos los líderes los miembros de la junta los ancianos vamos a orar por todas estas personas que vienen aquí hermano necesitados hermano aleluya 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 gloria a su nombre